Fortnite se está poniendo las pilas, Fortnite no se quiere quedar atrás, chicos, se avecinan muchos y grandes cambios, yeah Pero por suerte, el tito alfa está aquí para informaros de todo como siempre, ¿cómo estáis chicos? Espero que genial, después de un directo en el día de ayer que fue realmente bestial, no solamente por lo bien que me lo pasé, sino por el apoyo que visteis Estamos de vuelta, estamos de vuelta porque sí, ayer nos centramos en el cubo y no os preocupéis porque sé que queréis saber más cosas acerca del maldito cubo de Fortnite Que nos tiene a todos más pendientes que nunca, pero además de eso, hay más cosas de las cuales tenemos que hablar Así que poneros cómodos como siempre, idos suscribiendo si aún no lo estáis y activando la campanita, si no, me temo que tendré que ir a vuestra casa a daros con este pico Y no queréis que os dé con este pico, no, está muy duro Y como siempre, si este contenido os mola y queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis, ¡paca! Darle ahí al botón de like bien fuerte, que se note que nos mola ahí a pincho Y pues yo haré más vídeos, como siempre, para que no os falte de nada en cuanto a información, ¿eh? ¡Empezamos! Como todos sabéis, hace unos pocos días se anunció un nuevo modo de juego El cual no está tan orientado al tema de Battle Royale, aunque está dentro de Battle Royale, por supuesto Pero no está tan orientado a eso, el objetivo es sacar una llama de diamante y llevarlo a un punto determinado Esto muy resumido Bien, ese modo de juego en principio va a llegar mañana, bueno, en principio y en final Ya está confirmado de forma totalmente oficial Lo que no está confirmado es la llegada del parche 5.4 a Fortnite Donde gran parte de esos cambios que voy a decir a continuación van a tener lugar Mucha gente está rumoreando que saldrá mañana y otros tantos están diciendo que saldrá el jueves Sea como sea, si no os queréis perder todo eso, ya sabéis, lo vuelvo a decir Suscribiros porque haremos un directo de ambas cosas Mañana estaremos aquí jugando al nuevo modo, descubriendo todos sus secretos Y viendo cómo funciona, lo haremos por la tarde el jueves No sé si podré hacer directo de Fortnite porque tengo otra cosa pendiente que me gustaría hacer Pero, bueno, si veo que estáis muy a tope, lo mismo hacemos dos directos el jueves aquí en el canal Ya veré Eso por una parte También se han descubierto los nuevos desafíos que vendrán en ese nuevo modo de juego Que mañana estará disponible Así que rápidamente os los comento para que lo sepáis En primer lugar, tenemos que conseguir la joya, es decir, esa llama de diamante en 5 partidas distintas También tenemos que conseguir jugar 10 partidas al nuevo modo de juego Eso nos dará 5000 puntos de experiencia El siguiente reto será hacer 500 de daño al jugador que esté llevando esa llama de diamante Y eso nos desbloqueará ese graffiti especial Y por último, si conseguimos estos 3 desafíos, estos 3 challenges Nos darán el pico especial Que es la barra de hierro Crossbar en inglés Inglés, people, no, two, together Por otra parte, estamos a la espera de que se filtren las nuevas skins de la versión 5.4 En cuanto se sepan, las tendréis en el canal A continuación, debo informaros acerca del nuevo arma que va a venir a Fortnite Con motivo también del nuevo modo de juego Y ahí está la duda La versión 5.4, si no sale mañana ¿Tendremos en el nuevo modo de juego el nuevo arma? ¿O saldrá un día más tarde? No lo sabemos de forma oficial, así que no os puedo decir Pues sí, sí que os lo puedo decir Porque estaba editando este vídeo Cuando ahora mismo acaban de poner de forma oficial Que debido a un error que han descubierto Van a retrasar la salida del nuevo modo de juego Y de la versión 5.4 hasta el día 6 Es decir, hasta el jueves Así que bueno, ahí tenéis la info Pero bueno, os presento algo que ya os filtré en el canal Que iba a salir hace dos semanas Efectivamente la tirolina portátil Básicamente la enchufas a un sitio Y vas para allá volando Va a ser interesante para cruzar ciertas distancias Y esto va a cambiar bastante los enfrentamientos en Fortnite Porque ahora hacer una torre puede que no te sirva de nada Si el tío te engancha la ventosa arriba Y sube directamente Así que habrá que estar atentos Para ver cómo cambia el meta del juego este nuevo objeto Hablando de objetos, también hay novedades Veréis, el revólver Un arma que me gusta bastante Que se me da muy bien utilizar Bueno, que se me daba muy bien Porque ahora con el nuevo sistema de sensibilidad No doy ni medio tiro a larga distancia No me consigo acostumbrar No sé qué me pasa Pero antes ese revólver se me daba muy bien Va a desaparecer Lo van a retirar Por otra parte También vamos a tener cambios en las rarezas de las armas De algunas armas y de algunos ítems No se ha especificado al 100% en cuál Pero me ha llegado una información de central Que por ejemplo me confirma Que la pistola con silenciador Va a ser cambiada en cuanto a la rareza De hecho pasará a ser azul Bueno, para que lo sepáis simplemente Y por otra parte Se van a potenciar los escudos grandes Y es que ahora se pueden llevar un máximo de dos Pues se va a poder llevar un máximo de tres No quiere decir que el objeto en sí sea mejor Sino que vamos a poder llevar más Esto lo veo bastante bien Para igualar el número de botiquines Así que like para Fortnite Más novedades Y este cambio muy importante Afecta a la tormenta En la zona de la tormenta Número 7 8 Y 9 De forma aleatoria Cada cierto tiempo La tormenta va a emitir una especie como de pulso de daño Que va a afectar a las estructuras que estén construidas Fortnite lo que quiere es que la gente A final de partida No se quede campeando en una torre Con un franco tirado Esperando que alguien aparezca Y pum Que se lleve el tiraco Y alguien estando parado Consiga la victoria Fortnite quiere que la gente se mueva Fortnite no quiere camperos en su juego Y este nuevo cambio Lo veo bastante bien Así que de nuevo Like para Fortnite Bien En cuanto al mapa Se ha hablado bastante De lo que se mostró En la PAX de Seattle En el evento Del Summer Skirmish De esta semana pasada Y es que aparecía pisos picados Totalmente reconstruido Para esta versión 5.4 O al menos La zona que estaba destruida No vimos más allá De lo que estáis viendo Ahora mismo en pantalla No solamente pisos picados Va a ser modificado Mínimamente Sino también La parte de Dusty Depots Bueno lo que antes era Dusty Depots Ya sabéis Lo que ahora mismo es Socavón soterrado Se va a ampliar Va a tener una zona Un poquito más grande Justamente al contrario De donde está ese pedazo De agujero gigante Ok Cambios mínimos en el mapa Pero que también Se van a incluir En esta versión 5.4 Por cierto Cuando hablo de versión 5.4 Para aquellos que no lo sepáis Ya sabéis que Fortnite Desde hace como 3 semanas Hizo un pequeño cambio En su sistema de actualizaciones Y es que me voy a sacar Todas las semanas Cositas pequeñas Prefirieron sacar Algo más grande Cada dos semanas Ok Por eso Se diferencia entre versión 5.1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Cosa que antes No se hacía de esa forma Con un parche más grande Ok Tan solo para que lo sepáis Por cierto Aún no tenemos novedades Acerca del evento del tomate Que finalmente no metieron Pero si tenemos novedades Acerca de una especie Como de modalidad nueva Y es que en la final Ayer por lo visto Del Summer Skirmish Fortnite Activó La gravedad Cero La gente se quedó flipando Hay un montonazo de Clips por Twitter Que recomiendo que busquéis Porque Imaginaos En una final Donde te estás jugando Un millón y medio De dólares en premios Vale Que no es poca cosa La gente empezó a volar Y los jugadores No sabían si era un bug Si podían seguir jugando Se hizo un caos increíble Fue uno de los mayores Trolls Que se han hecho En la historia De los videojuegos En un torneo O sea Pero con diferencia Y esto nos confirma Que tendremos algo Relacionado con gravedad Cero De cara a este parche 5.4 Es una forma Que tiene Fortnite De darnos pistas De las cosas que vienen En una final De un millón y medio De dólares Cuando la gente No se lo espera Like para Fortnite Bien Llegamos al final De los cambios Más importantes Que como habéis visto Son bastantes Que si arma Que si tormenta Que si gravedad Que si skins Que si las pociones De escudo Que si Bastantes cosas Pero bien Si que muchos de vosotros Queréis saber más Acerca del cubo Así que os pongo En pantalla Ahora mismo El último update De donde se encuentra Este es el camino Que ha ido describiendo Desde que se inició Todo esto Ahora mismo se encuentra En el río De pisos picados ¿Correcto? No sabemos Si va a tirar Hacia el norte O si va a tirar Hacia el sur Supongo que será Hacia el norte Porque es lo más lógico Pero al 100% No lo sabe nadie Con lo cual tampoco Os lo puedo confirmar Sé que ayer os prometí Que cuando hubiese Algo importante Del tema del cubo Haría directo Y así lo voy a seguir cumpliendo No voy a hacer directos Del cubo Si no hay algo Que sea súper trascendental Como ayer Que se iba A hacer un cambio De dirección Que íbamos Saber Si era Hacia pisos picados O si era Hacia el río Si no ocurre algo de eso O no se instaura Una tercera zona De gravedad cero No voy a hacer Directo del cubo Eso sí Os iré informando Cuando haya novedades Y estas novedades Son las que hay Simplemente Que se ha dirigido Hacia el río Ahora mismo Está en el río Bueno Ahora mismo En función Cuando estéis viendo Este vídeo Y bueno En principio Esto es todo chicos Aquí tenéis una lista De todos los detalles Cambios Todo lo que tenemos Que esperar De cada versión 5.4 Algún secreto Que otro Hay más por ahí Pero como no está 100% confirmado No lo quería meter En este vídeo Todo lo que hemos hablado Son cosas oficiales Y confirmadas Ninguna filtración Ok Bueno Excepto la de la llamada Que he recibido Para confirmarlo De la pistola De silenciador De color azul Eso sí Pero bueno Dicho esto chicos Como siempre Ya sabéis Cualquier novedad Cualquier cosita de Fortnite Aquí en el canal Como siempre La tendréis Así que no olvidéis Suscribiros Y activar la campanita Si queréis más contenido De este estilo Simplemente seguid apoyándolo Como lo estáis haciendo Que es una locura No pongo ciencia de likes Ya sabéis lo que tenéis que hacer Confío en vosotros En el Team Alpha Ahí a pincho Y yo con mi granada buggy Que se me cae Me despido Como siempre Muchas gracias Un saludo Y por supuesto Mañana mismo Estamos de vuelta En el canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!